El Homo Sapiens es el único organismo del Universo al que se le considera de forma indiscutible como inteligente, y es el responsable de que todo aquello que conoce tenga un nombre. El Universo es el tejido en el que existe en el Homo Sapiens y todo el conjunto de cosas conocido por el mismo. Y está compuesto por cuatro dimensiones, alto, ancho, largo y tiempo. A las tres primeras, el Homo Sapiens las denomina espacio. Por ejemplo, Belchite, un pequeño asentamiento humano, ocupa una pequeña parte del espacio que ocupa España, que ocupa una pequeña parte del espacio en el planeta Tierra, que, a su vez, ocupa una ínfima parte del espacio total. El espacio, en Belchite, en España, en la Tierra, resulta sencillo de medir para el Homo Sapiens, comparando el tamaño de unos objetos con el tamaño de otros que ya conoce. El tiempo, en cambio, es un concepto mucho más esquivo, pero el ser humano se ha convertido en un especialista en su manejo. A diferencia de casi todas las cosas conocidas por el Homo Sapiens, el tiempo no puede ser acumulado y no tiene dueño. Normalmente, es dividido en segundos, horas, días o años. Por ejemplo, un año equivale a 31.540.000 segundos. Para ubicarse a sí mismo en un momento dado o en otro distinto del tiempo, el Homo Sapiens utiliza instrumentos o indicadores, tales como el reloj o la posición del sol. Un reloj es un instrumento que consta de agujas y números, y le sirve al Homo Sapiens para percibir pequeñas cantidades de tiempo. En espacios como Belchite, el reloj suele estar situado en la iglesia. Una iglesia es un templo. Un templo es una construcción a la que acude el Homo Sapiens cuando desea hablar con los dioses, o con el Dios, o con uno mismo, en busca de paz, consuelo o consejo, según al Homo Sapiens al que se le pregunte. Existe una gran variedad de templos, en cuanto a tamaño, color o disposición, repartidos a lo largo del mundo. Un templo es un lugar sagrado. Sagrado es la forma que tiene el Homo Sapiens de referirse a aquello que, a criterio de unos pocos de ellos o de muchos, debe de ser protegido, respetado y venerado. Cada Homo Sapiens tiene suaberentes o elementos que le son sagrados. A título individual o colectivo. Los elementos que el Homo Sapiens considera sagrados procuran pararlos de las inclemencias del tiempo y del ataque de otros Homo Sapiens, con el objetivo de perpetuarlos a lo largo de la historia. Historia es la forma que tiene el Homo Sapiens de referirse a una inmensa cantidad de tiempo que no puede ser medida mediante relojes o la posición del sol, ya que su magnitud es mucho mayor a la del segundo día o año. En su lugar, el Homo Sapiens ubica y mide la historia mediante libros, recuerdos y tradiciones que evolucionan o desaparecen a lo largo de ésta. Mediante la historia, los Homo Sapiens dejan constancia de todo aquello que conocen, piensan y realizan, con más o menos inteligencia, a lo largo del tiempo. Los Homo Sapiens tienen una historia que les es común a todos ellos. Los belchitanos, que son los Homo Sapiens que habitan en Belchite, también poseen una que les es propia. Es más, cada belchitano escribe también, a lo largo de su vida, una historia individual e inherente a su paso por el mundo, que pasa a formar parte, primero, de la historia de Belchite, y luego, de la historia de todos los Homo Sapiens. Al extraño fenómeno que se produce, cuando muchos Homo Sapiens comparten una misma historia en un mismo espacio, se le denomina memoria. La historia de Belchite